Hola gente que tal estáis, bienvenidos un día más aquí al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, vamos a hacer una de jugadas de arcade de crisis cósmica Vamos a hacerla, vamos a darle, voy a hacerla normal porque, yo que sé, disfruta de la historia Vamos a disfrutar un poco de la historia porque yo conseguí llegar a experta La partida de legendaria no había forma de hacerla Lo que sí que voy a hacer es dos partidas de crisis cósmica Bueno, no sé cuál la haré, ahora voy a hacer esta por recordar Y ya, pues, haremos la de la llamada Así que vamos a ver, vamos a esperar un ratito para vosotros, va a ser enseguida Así que, un momento, por favor Bueno gente, hemos entrado en partida Hemos ya empezado a la de cósmicos, crisis cósmica Acabamos, bueno, lo han puesto hace unos días Y yo, pues, como a mí, dentro de lo que cabe, me gustó Pues, bueno, bueno, vale Vale, utilizo tanque Pues me gustó, pues Vamos a traerlo otra vez, gente Ok, ya estamos aquí Vale, pues, gente Vamos a ello Yo me encargo de matar a todos Vale Vale Vale, se ha encargado la otra Ok, gente Bueno, pues, vamos a ello Vamos a dejar la tontería Y vamos a seguir Vale, seguimos Mira, por ahí hay más Vale ¿De dónde vas? ¿Por qué se va esto para atrás? No lo entiendo Venga, va No entiendo por qué se van esos para atrás Eh Tío, nos están dando Bueno Bueno, aquí ya sabemos que esa fuerza, pues Sale así Simplemente estamos recordándolo, gente Vale Ok Yo aquí me estoy encargando de todos Si yo me caigo Perdón No quería caerme de todas formas, eh Yo no quería caerme Lo que quería era Sé que ahora no se puede Ahora si nos convertimos en malos No, no se puede nada Vale, vale Espérate Venga, va Están viniendo por aquí Vale Vale Bueno Aquellos van por allí Y yo voy por aquí Que por aquí también hay Mierda Tenía que haber puesto el otro Ahí está Ven aquí, ven ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí Vale También os digo una cosa Estoy dejando que las Las escenas ocurran Ahí Mierda Vale, vale Claro Yo digo Que raro ¿No han aparecido? Espérate Vale No menos Vale Ok Vale 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 Ya tengo una Yo que raro Que no lo hayan Puesto Vale Pongamos la roja Ok Vale Todo esto De las cinemáticas Las estoy dejando Porque es para hacer el vídeo Si no Tampoco Cogerte Vale A ver Espérate un momentito Vale Espérate que me matan No puedo cogerla Vale Vale No la he cogido yo No la he cogido yo Ah no No la ha cogido nadie No pasa nada No pasa nada Vale La he cogido este Venga va Ahí está Gente Espérate que me matan Vale Vale Yo cojo la grande Yo cojo la grande Ahí vamos Mierda Se me ha escapado Vale Ok Hay que ir eliminando gente Porque si no Mierda Opa Se ha venido hacia mi Vale Espérate que nos matamos Vale Vamos a ello gente Vamos a seguir Responde a la llamada Respondemos a la llamada gente Vale Voy a hacer una que no Y después otra que si Así que no voy a responder A la llamada Vale Vale Están todos Van todos bien Ok Vale 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 Seguimos Vamos a pasar Vamos a pasar De ello No creo que no hice Ninguna Con Cuando se Salió Lo de las misiones Estas Creo que no hice Ninguna Que no Que no Que no voy a responder A la llamada Yo ahora En otro En otro En otro En otro Si Vale Voy a hacer una cosita No, no, no ¿Dónde vas? Me cago en toque Se me ha quedado ahí Vale Ok Ok Vale, vale, vale Van ¿Vas o no? Si, si Si que van Vale Nadie ha respondido Yo quiero hacer una Ahora así ¿Vale? Ok Vale Yo voy Yo la consigo La Guido Me he quedado Un poco lenta Pero bueno No pasa nada Vamos a ello Gente Vamos Ok A ver Que lo quite Para poder ver Eh Moira Ok, ok Ok Nada, nada Nada, nada Vale ¿Dónde sale Esto? Vale Ok Uno menos Ok Eso es Lo primero Que hay que destruir Gente Vale Vale Otro Uno menos Y ahora el otro Vale Ok ¿Por dónde aparece? Por aquí Vale Uno menos Vale Estoy en la normal Estoy en la normal Porque estoy Grabando el Vídeo ¿Vale? Gente Si no Haría más Difícil No Se nos ha Se nos ha Asumido Varios Vale Yo me encargo De estos Ay Mierda Vale Mierda He fallado Me cago en sus Mierda De verdad Eh No puedo estar En todos Espérate Que va a aparecer El otro Por ahí Vale Venga Va Que falta Poquito Ok Vale Vamona Gente Agrupaos Vale Hemos hecho Bastantes Misión Misión Completada Vale Nos vamos Gente Nos vamos Me gusta Mucho Rock Sol Este Esta Jugada Que hace Esa pose Vale Vale No voy a quedarme Ahí A verla Toma Ya Mi Rock Me encanta Vale De paso Hacemos También Lo del Aniversario Que Solamente Me quedan Me quedan Bien Poquitas Me queda Esta De los 50 Y Esta De los 150 Si Vale Bien Si que lo Consigo Porque Estamos En la Segunda Semana Gente Ya conseguí Esta es la De baptiz Vale Gente Que No se Si lo he Dicho No Pero A ver Yo que se Voy a Cambiar Esta Esta Mismo Ah Vale Ya Me acuerdo No Pero Esta No es A ver Como Flaje No Cual Es Ah El Caza Recompensas Mira La Última El Caza Recompensas Oye Pues No Está Mal De Caza Recompensas Me gusta Me mola Vale Pues Gente Ya Está Espero Que hayáis Disfrutado Tanto La Partida Como Yo De Jugarla Estas Partidas Del Cósmico La Pusieron Y Ahora Pues La Han Vuelto A Traer En Forma De Arcade Otra Vez Están Todos Todos Los Modos Los Cuatro Modos Yo He 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 Hora Pero Después Haré Una De Convertirnos Vamos De De Hacerle Caso A la Llamada Así que Espero Que hayáis Disfrutado Tanto Como Yo De Jugar Esta Partida Y Así que Así que Así que Me Despido De Vos Otras Con Un Chao Chao